Montevideo cumple tres siglos y enfrenta varios desafíos. Aunque por estas fechas los temas nacionales son los que copan la agenda, en poco más de ocho meses habrá elecciones departamentales y es importante observar qué propuestas van surgiendo en ese plano. Días atrás, el Observatorio Metropolitano del Centro de Estudios para el Desarrollo, el SED, publicó un documento con cinco ejes estratégicos para la transformación de Montevideo en el periodo 2025-2030, coincidente con los tres siglos de su proceso fundacional, 1724-1730. Allí se afirma que el departamento precisa redibujar su mapa, reconocer su historia y acoplarse a procesos nacionales, regionales y globales con vistas a considerarse la capital del primer país desarrollado de América Latina. Y apunta también el documento que Montevideo requiere proyectos emblemáticos, como una agenda urbana de realizaciones que desencadenen procesos virtuosos. ¿Cómo se lograría ese objetivo? ¿Cuál sería una posible agenda para Montevideo? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con el arquitecto Leonardo Altman, que es investigador asociado del SED, responsable de este trabajo, es quien dirige además justamente el Observatorio Metropolitano Montevideo al Futuro dentro del SED. Leonardo, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias Romina. Primero, a ver, recordemos qué es el Observatorio Metropolitano Montevideo al Futuro del Centro de Estudios para el Desarrollo. Es un espacio de discusión de políticas de la ciudad, de políticas urbanas, surgió en el año 2021, pero sus antecedentes son los primeros informes que hicimos en el año 2018 y 2019 con Agustín Iturralde sobre la fractura social y la nueva pobreza urbana en Montevideo, me acuerdo incluso alguno lo comentamos acá contigo. Y bueno, de alguna manera empezamos a generar interés en poder discutir cuestiones más generales de la ciudad, mirar las políticas sociales con la mirada urbana y después, bueno, escalarlo a la discusión más necesaria, creemos, de la transformación de la ciudad con toda su complejidad. Empezamos en el 2021, hemos tenido una lógica de hacer por lo menos un par de eventos públicos durante el año, en donde discutimos sobre algún tema en particular, generalmente con una mirada bastante plural y presentamos algún documento. Hemos trabajado sobre todo las temáticas de gobernanza, de movilidad, de integración social y bueno, hace unos días, como tú decías, trajimos a Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para participar de este evento en el que presentamos el documento que de alguna manera sintetiza como estos años de trabajo y plantea frente al ciclo electoral ser, bueno, un elemento más para la discusión pública de temáticas urbanas. ¿Cómo surgió esta idea de imaginarse cómo sería la capital del primer país desarrollado de América Latina? Bueno, el año pasado el CED sacó un documento donde hablaba que Uruguay tenía que tener un salto al desarrollo y que Uruguay tenía, que es parte de lo que el CED viene manifestando a nivel como más institucional, la oportunidad de pensar Uruguay como el primer país desarrollado de América Latina, entonces un poco el retruco desde el espacio de discusión de temas de política urbana es, bueno, es una mirada como más general del desarrollo del país, de temas sociales, económicos, pero específicamente, claro, y si somos el primer país desarrollado en América Latina, ¿cómo sería pensar en Montevideo como una capital en ese sentido? O sea, no es solo un juego retórico, sino pensar cómo eso también se tracciona con otros procesos económicos, con otros procesos del desarrollo del país, por eso también el interés de plantearlo en este momento y no cerca de la elección municipal, por ejemplo, departamental, porque creemos, y es un poco lo que tenemos para conversar hoy también, que los temas que refieren a Montevideo, por más que estén manifestados en el departamento, cada vez requieren más entendimientos de diferentes niveles de gobierno y un peso fuerte también del nivel nacional. Entonces yo creo que las políticas metropolitanas están de por sí nacionalizadas y está bueno que entren como en el menú de discusión o de tener en el radar para esta etapa también del proceso, digamos, electoral o de discusión de hacia dónde va el país en distintas escalas y en distintos ámbitos. Vayamos a ver, antes de analizar capaz las propuestas, repasemos, porque así lo hace el informe, cuál es la mirada que tienen ustedes sobre el presente de Montevideo, su fortaleza, sus debilidades, porque si bien como ustedes destacan en el trabajo, Montevideo suele encabezar, por ejemplo, los rankings de las ciudades con mejor calidad de vida a nivel latinoamericano, también presenta varios aspectos en los que no sale bien parada en las comparaciones, ¿no? ¿Cómo se explica esa especie de contradicción brevemente, por lo menos? Bueno, es como la contradicción de toda metrópoli latinoamericana y la contradicción también de la trayectoria propia de Uruguay, donde hemos tenido esos acentos, donde en algunos ámbitos de la vida social el país ha tenido siempre indicadores muy buenos a nivel económico, a nivel de propiedad, de bienestar, y hemos tenido también como esos desajustes o esas contradicciones propias de las condiciones del desarrollo nacional. Entonces, Montevideo también es un reflejo de eso, con lo bueno y lo malo, y la lectura que hacemos, como más general, es decir, bueno, también a veces en el SED se ha discutido mucho, y no fueron los únicos que desde la economía miraron hablar como del Uruguay post-dictadura, ¿no? Ese ciclo, como de, a pesar de la crisis del 2002, como una tendencia de crecimiento, de mejora de indicadores, de integración a la región, al mundo, de la economía abierta, etcétera. Pero, pensar, ¿y cómo nos fue a Montevideo en el ciclo post-dictadura también, ¿no?, como parte del país. Y el diagnóstico que hacemos es que el ciclo post-dictadura a nivel del territorio lo vemos como, de alguna manera, agotado, o mostrando bastantes dificultades en varios aspectos. En el sentido de que hubo una agenda que fue innovadora a partir del año 90, cuando cambia el signo político de la Intendencia, y se trae toda una batería de propuestas de descentralización, de participación ciudadana, de tener otra mirada sobre los espacios públicos, digamos, de otro tipo de políticas que se fueron generando en la ciudad, que, de alguna manera, en su momento, plantearon aspectos innovadores, el Plan de Ordenamiento Territorial del 98, pero también, de alguna manera, yo creo que esos escenarios, los escenarios de muchas de esas políticas se agotaron y no tuvieron un reemplazo, y las innovaciones también perdieron impulso y agarraron una inercia muy grande. Hablo, por ejemplo, yo qué sé, pensemos en los presupuestos participativos, pensemos mismo en los procesos de descentralización. En Montevideo, o sea, podemos hablar, y mismo también como de la imagen general de la ciudad, ¿no? ¿Qué Montevideo miraba el Plan de Ordenamiento del 98, o esas ilusiones del Mercosur, de los 90, de pensar que Montevideo iba a ser la Bruselas del Conosur, de pensar que el puerto, la bahía, se tenía que transformar en un gran aglutinador, como un espacio de contemplación, de recuperar la costa, que la informalidad estaba básicamente dada por intervenir sobre las márgenes del Arroyo Miguelete, donde se concentraban los primeros asentamientos. Este, ese escenario claramente está movido, está agotado. Montevideo tiene que generar otro relato en ese sentido, bueno, el puerto es una infraestructura muy potente, en el cual ya pensar la relación de la ciudad con el puerto, no es pensarlo como una contemplación desde la escala del peatón, sino que una mirada de paisaje e infraestructura, como sucede en otros puertos dinámicos del mundo. Los problemas de la precarización del hábitat ya no son solo pensar en las cuñas de los arroyos que se llaman en la bahía, sino de un proceso de degradación del tejido urbano formal, no solo la generación de asentamientos irregulares a nivel de todo lo que es la periferia de Montevideo y de las periferias metropolitanas, y la pujanza de los sectores, sobre todo en Canelones y en San José también, de piezas metropolitanas que en su momento estaban pensadas solo como ciudad dormitorio, que hoy tienen ciudades dormitorios con deficiencia de infraestructura de los 90, pero que hoy son ciudades que han completado su infraestructura, saneamiento de Ciudad de la Costa, pavimentación, centralidades, shopping, equipamientos educativos, culturales, un mercado inmobiliario súper dinámico, basta ver ir por Avenida de las Américas, por toda esa zona, por la General Tacio también, o sea, hay la 101, los corredores logísticos, o sea, el área metropolitana de Montevideo cambió mucho, entonces, en la mirada general y en los procesos de gestión particular necesitamos oxigenar la agenda, ese es un poco... Y ahí les parece, no sé, los 300 años de Montevideo puede ser una excusa, un pretexto para repensar entonces la ciudad. El número redondo, viste, siempre es un llamador. Bueno, sí. Y creo que ahí esa idea de los 300, bueno, la Intendencia también está planteando algún espacio de discusión al respecto, yo creo que está bien que la ciudad se interpele ante esas fechas redondas, creo que igual la oportunidad como de la discusión en términos que, bueno, sí, es una excusa tener ese número que nos interpela, que nos interpela también con esa idea del proceso fundacional y nosotros decimos, bueno, puede ser que pensar este ciclo de cinco años que coincide con los 300 años del ciclo fundacional, puede ser visto en una ciudad de 300 años como un episodio, como un momento corto, como un ciclo breve, pero en el cual yo creo que igual se pueden generar otras dinámicas. Yo creo que lo que ha sucedido también es como una degradación de la discusión pública de los temas de la ciudad. Creo que no tenemos una buena arena pública. Creo que hay como una disociación entre un discurso altamente autocomplaciente de la gestión de la intendencia del 90 para acá, me parece que hay muchas discusiones que incluso se dan, son compañeros técnicos, docentes, universitarios, con los que comparto muchísimos espacios, pero yo creo que hay muchísimas discusiones que quedan absolutamente por abajo del radar, porque hay muchos colegas también que las ven, pero creo que a nivel de lo que es la opinión pública, lo que sale en los medios, lo que multiplican determinados actores políticos, institucionales, técnicos, no hay una mirada lo suficientemente crítica de este ciclo que se agotó. Y por otro lado, creo que... Eso que faltan más centros de estudio, más universidad, más... Yo creo que falta una mirada crítica de la academia. Bueno, nosotros creo que el documento plantea cómo ir en contra de esas falsas suposiciones. Ni lectura complaciente, autocomplaciente de decir que sí, que tuvo un ciclo sumamente innovador y absolutamente favorecedor para muchos aspectos de la ciudad, pero tampoco pensar que porque tuvimos eso, vamos simplemente a pensar que bueno, que ese es el estándar y logramos tener ciertos niveles de innovación institucional o de generaciones de política y nos quedamos por ahí. Yo creo que hay la necesidad como esto, ¿no? Como recuperar la mirada general, ¿no? Del departamento, de la zona metropolitana y de otros procesos. Y después, me parece que parece como contraponerse que la única alternativa a esa discusión es una discusión como de la gestión en lo micro, absolutamente desideologizada, en el mal sentido, digamos, a la cual se le extirpa la visión estratégica de la ciudad. Es como si no hubiera un término medio entre tener una mirada autocomplaciente de lo que pasó en el medio de postdictadura o pensar que simplemente hay que levantar la basura y arreglar las veredas, que está bien, que es necesario hacerlo, pero que ya está. Entonces, me parece que ahí hay como unas caricaturas que de alguna manera diversos actores las han fomentado. Es necesario porque en el medio que está, en el medio está generar iniciativas o movilizar políticas que de alguna manera cambien la ciudad, que es cambiarle positivamente la vida a la gente. Vayamos a eso. A ver, ustedes, con esa consigna que mencionábamos al principio de proyectar la capital del primer país desarrollado de América Latina, el SED presenta entonces la visión en cinco ejes estratégicos, ¿no? Gobernanza metropolitana, ambiente, integración socioterritorial, movilidad y proyectos emblemáticos. Repasemos algunos de esos puntos. A ver, sobre todo, capaz que ponemos foco en esos que parecen más innovador o más distinto a lo que estamos haciendo hoy. Ustedes marcan como primer eje gobernanza metropolitana innovadora. Señalan que el departamento no puede dejar de considerarse como parte de una dinámica zona metropolitana de casi dos millones de habitantes. O sea, la constatación de que Montevideo está estrechamente vinculada ya con Canelones y con San José y que los límites simplemente departamentales no son suficientes o no deberían ser limitantes estrictamente para pensar políticas públicas. No, las carcasas administrativas están absolutamente erosionadas y, digamos, son porosas a la vida cotidiana, a los movimientos de las personas. Y eso es un tema también central de pensar la metrópolis, es decir, lugares de Ciudad de la Costa o de Toledo o del eje Camino Maldonado, donde casi la mitad de los trabajadores vienen a trabajar a Montevideo todos los días. O sea, pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Funcionan así las grandes metrópolis. Tienen esa cuestión, ¿no? Es decir, de pensar esta cuestión multijurisucional. Pero lo que creemos es que, si bien en algún momento se habló de necesarias coordinaciones entre los departamentos y con el nivel nacional, ¿no? Esa idea de pensar... Bueno, en algún momento estuvo la iniciativa de agenda metropolitana acá en presidencia, en OPP, una coordinación voluntarista, digamos, de las intendencias y del gobierno. Sí, eso no se le dio un marco institucional, ¿no? Claro, funcionó como una cosa ad hoc, permitió... Empezaron a coordinar un poco más entre las intendencias. Tener alguna cosa micro con la movilidad, con fomentar algunas comisiones metropolitanas. Pero lo que estamos planteando no es justamente crear una alcaldía metropolitana ni tener como un nivel de gobierno híbrido que termine entreverando todo y, al contrario, generando más disrupciones en cómo definir objetivos y cómo administrar recursos y cómo captarlos. Entonces, ¿pero cuál debería ser el modelo, digamos, para que se dé esa integración sin que se genere problemas? Claro. El modelo, de alguna forma, es un modelo... Son dos niveles, ¿no? Por un lado, un tema de estrechar cooperaciones en aspectos micro, en territorios donde generan sinergias entre organismos del Estado y niveles de gobierno. Hay experiencias que se han hecho. Hay experiencias que se han hecho en el departamento de Montevideo con Plan de Casavalle, con Plan GOES, con esa idea de gobernanza, digamos, integrando distintos actores del Estado, distintas agencias. Estamos hablando de salud, educación, cultura, movilidad, etcétera, vinculados a territorios específicos y, bueno, lo que está haciendo, por ejemplo, esta gestión en el Mides con el Centro de Políticas Sociales en Casavalle también. El fomento, digamos, de procesos locales como es el Complejo Sacude o Crece Flor de Maroña, que involucran como la participación ciudadana en lo local también. O sea, entender cómo esas cuestiones, cuánto la Intendencia está dispuesta a ceder o a compartir de sus competencias y cuánto le permite a otros actores, en particular a los municipios, que hay, digamos, plataformas en la normativa nacional. Han demostrado los municipios, o sea, es relativamente nuevo ese, más o menos, pero ese nivel de gestión departamental, ¿han demostrado dar resultados, digamos, en cuanto a la aplicación de políticas públicas? Yo creo que en algunos casos sí. O sea, me parece que hay algunos ejemplos en el Centro de Montevideo, en el municipio B, ha tratado de abrir la cancha en muchísimos aspectos provisitando la participación ciudadana y tener una agenda propia. Lo que decíamos de lo que sucede con... O sea, están como para asumir nuevas responsabilidades. Con la participación del CH también ha planteado muchas de estas cuestiones, lo decíamos con la participación en el Complejo Polideportivo de Colón, en la propuesta de Casavalle y en la propuesta de Flores Maroñas, en la Ciudad de la Costa también. Entonces, yo creo que hay oportunidades para pensar en eso. Y después, o sea, la coordinación en lo micro y después la idea de que agarrar esa coordinación macro desde agencias temáticas, que es otra forma en la que se ha trabajado la governanza metropolitana, que si, bueno, tengamos un ente metropolitano de transporte, o en otros países, bueno, también se ha trabajado mucho más imbrincado con lo que es gestión de residuos o lo que es gestión de cuencas hidrográficas. Hay espacios para armar como estas agencias sectoriales. Yo creo que en lo del transporte es una oportunidad, también porque de alguna manera... Pensando en eso, en un... En un consorcio que de alguna manera maneje también fondos propios, que trabaje, digamos, una lógica como de fideicomiso, digamos, con buscar esos espacios de oportunidad. Sabemos que siempre hay disputas por los recursos. Yo creo que ahí el tema... Pero que no sea liderado por una de las intendencias, sino por las tres, por ejemplo. Anelones, San José y Montevideo. Y que implica otras articulaciones, porque lo que sucede en algunos casos o que hemos tenido históricamente, ha sido esa lógica de competir por los recursos y la sabana corta. Entonces, Montevideo ha sido muy estricto, por ejemplo, en ciertas normativas, en temas de, en su momento, fraccionamientos, autorizaciones industriales, etc. Y eso ha sido aprovechado como economía líquida por los otros departamentos que tenían normativas más flexibles o con estándares más bajos en su momento de infraestructuras o con permisos que salían más rápido. Entonces, yo creo que la lógica de devolver la mirada metropolitana, de mirar estas tres jurisdicciones en conjunto, implica como pasar como esa lógica más de complementariedad y de acuerdo que de esta competencia por los recursos. Y eso permite como amortiguar también procesos de fractura social. Perfecto. Vamos a otro de los ejes. A ver, por lo menos para dejarlo consignado, uno que tenemos bien presente, movilidad sostenible. Se señala que en el documento que la movilidad urbana se encuentra en una situación crítica en Montevideo. ¿En qué lo observan concretamente? ¿Cuál es el diagnóstico de eso? Más allá de lo que podemos constatar a veces los ciudadanos con los tiempos de desplazamiento, con lo que es el transporte público. Tenemos niveles de congestión, de fricción espacial de transporte público y de la movilidad vehicular al nivel de metrópolis que nos exceden mucho más en tamaño. Tenemos un parque automotor que ha crecido un montón sobre la misma base demográfica. O sea, tenemos un problema que el transporte público ha respondido lento y mal como una oferta alternativa a la movilidad individual. También es cierto que tenemos nuevos patrones de desplazamiento en la ciudad, nuevos intereses para movernos, temas productivos, temas de cuidado, temas de ocio, lo que fuera, que de alguna manera generan un nuevo circuito de desplazamiento en la ciudad, a la que de alguna manera hay que darle respuesta. Y ya no es más la ciudad del estado benefactor, un poco esa sociedad que tenemos en la cabeza en el medio del siglo XX. La gente va del trabajo a la casa y consume, digamos, lo comercial en la centralidad del barrio y se movía al centro para ir a un teatro, un cine. La ciudad cambió en toda esa configuración, cambiaron las rutinas, cambiaron la cotidiana y también hay que pensar, bueno, tenemos la misma población desplazándose a muchos más lugares con otras lógicas. Entonces, la ciudad ha demorado en dar una buena respuesta a eso y nosotros creemos que hay que trabajar sobre algunos ejes viales. Hay oportunidades. El tema de descomprimir el norte con el ferrocarril central, la vía ferrocarril central para transporte de pasajeros es una opción. Que se amplíe, que efectivamente se utilice el trazado que ya está de la vía del ferrocarril central para transporte de pasajeros. Y con una lógica de tren metropolitano. No, digamos, con las pocas frecuencias que tenía antes el transporte de pasajeros de ferrocarril cuando existía a las piedras, digamos, sino con una lógica, o a Santa Lucía, sino con una lógica como una frecuencia que permita a eso de la gente tenerlo en el radar, que es una forma de moverse hacia el norte. Propiciar y que se concretara el tranvía por la vía de Italia. El tren tram este que se ha mencionado, eso lo verían como un cambio importante para la ciudad. Sí, y después un poco descomprimir el este, que es trabajar sobre 8 de octubre, camino Carrasco a Benitalia. Ahí es central poder descomprimir la rambla, ¿no? Descomprimir esos flujos y poder articular de otra manera. Y después hay cosas que nosotros planteamos que son, que parecen como de lo micro, que son como esos detalles, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una red de ciclovías, unas ciclovías que cada vez están, es mayor la red, y cada vez promueve estar más conectada, pero dentro de la poca multimodalidad que tenemos en Montevideo hoy, ¿por qué no tenemos una buena llegada por ciclovías sobre la posibilidad de tener estacionamiento de bicicleta en la terminal de Río Branco o en Tres Cruces? ¿No? Es decir, Tres Cruces pensando no solo en la mirada regional, sino pensando de que el desplazamiento Montevideo-Maldonado es un desplazamiento estructurante del país, en el sentido de que salen, o sea, ómnibus cada media hora para Maldonado en día hábil y en horario laboral. O sea, la vinculación de Montevideo con Maldonado es muy fuerte, son distancias a tiempo, son dos horas de ómnibus, y hay ahí también un eje importante en pensar toda la costa sur del país. Pero bueno, más allá de eso, cosas en lo micro, como pueden parecer, son otras formas de propiciar la movilidad activa, y no pensar que todo necesariamente es como la gran inversión de infraestructura, o sea, no... No solo se depende, o no solo tenemos que trancarnos en eso, en que no se pueden hacer grandes obras de infraestructura, sino... No puedo agarrar y pensar, no, lo que pasa es que hay que hacer 50 kilómetros de subte. Me parece que es ingenuo y no es honesto, digamos, con la gente plantear ese tipo de alternativas, también por los tiempos que llevan. Hoy estamos dándole una mirada a Montevideo, a su presente y a su futuro. Faltan ocho meses para las elecciones departamentales y conviene analizar qué ideas van surgiendo para mejorar el funcionamiento de una ciudad que está cumpliendo 300 años y que enfrenta varios desafíos. En este contexto, el Observatorio Metropolitano Montevideo al Futuro, del Centro de Estudios para el Desarrollo, el SED, publicó un documento con cinco ejes estratégicos para la transformación de Montevideo en el periodo 2025-2030. Bueno, ¿por dónde van las principales propuestas que se plantea allí? De eso estamos conversando esta mañana con el arquitecto Leonardo Altman, que es doctor en Estudios Urbanos, docente e investigador en Urbanismo y Ordenamiento Territorial en el Cure y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y también investigador asociado del SED, director del Observatorio. Leonardo, a ver, no nos van a dar los tiempos para profundizar en todos los ejes, pero ya habíamos mencionado gobernanza metropolitana, innovadora, la movilidad sostenible, hay otro capítulo de ambiente y adaptación al cambio climático y un cuarto eje que es integración socioterritorial, convivencia, vivienda y gestión del suelo urbano. Ustedes sostienen que, por ejemplo, que Montevideo en ese punto sufre desde hace décadas un persistente proceso de fragmentación socioterritorial. En ese tema han trabajado muchos ejes desde hace años. Sí, veníamos viéndolo con el SED, digamos, poniendo en diálogo temas más estructurales de las condiciones de vida en la ciudad, de la vivienda, la educación, el trabajo, con aspectos de convivencia, delitos, problemas de, digamos, aspectos generales que hacen a la vida urbana, entendiendo como que se daban, por ejemplo, un deterioro de las condiciones de convivencia en los lugares donde se estaban justamente profundizando esos procesos de fragmentación socioterritorial, que era básicamente que desaparecían en el mapa de la ciudad las áreas, que a veces eran más chicas, las áreas con valores intermedios en temas de niveles educativos y de tipos de empleo. Entonces, la ciudad quedaba como más polarizada, digamos, entre costa y periferia. ¿Y cómo ir contra ese proceso de polarización dentro de la ciudad? Eso es muy complicado, pero las políticas activas de acceso al suelo y de mejora, digamos, de acceso a la vivienda y de mejora de las centralidades y de hacer atractiva las áreas centrales y de propiciar apoyo del Estado a determinadas intervenciones es importante. Ahí creo que hay una experiencia muy interesante que Montevideo tiene con la cartera de tierras y el enfoque que ha tenido en los últimos años es una política que hay que darle continuidad a la mejora de la búsqueda de terrenos en acceso a áreas centrales. Ayer se empezó, por ejemplo, la demolición del esqueleto este del edificio acá de San José y Florida para que sea una cooperativa. Creo que eso es importante, digamos, encontrar para la vivienda social también lugares en el área central, en el área consolidada, eso ayuda a la mistura, el estímulo a esas áreas. Ahí lo promovió en aquel momento cuando se dio la noticia la propia intendencia, ¿no? Va a tomar la ejecución, va a estar a cargo, el predio va a pasar a la responsabilidad de una cooperativa de artistas, creo en este caso, y eso, decís, ayuda al tipo de convivencia y la centralidad que se va a dar ahí en la zona. Y sí, porque mantener la heterogeneidad, pues no podés tener, digamos, que solo una pieza de la ciudad que solo se mueve con la vivienda promovida, digamos. Necesitas tener una heterogeneidad y ahí lo que mueve la aguja es, en el área intermedia, en el área central, es la vivienda social para sectores medios, son las cooperativas o otro tipo de programas que apunten a eso. Quería hacerte un comentario también sobre, para nosotros es central con la cuestión de lo ambiental. generalmente está copado por el tema de adaptación al cambio climático, el tema de inundaciones, otros aspectos con calidad del aire, pero para nosotros un tema importante es a trabajar el tema de los ruidos urbanos. La ciudad tiene problemas de convivencia enorme. El 40% de las denuncias de la Defensoría de los vecinos son por ruidos molestos. Y ahí, de todo tipo, ¿no? El boliche de la esquina, la obra, es decir, un montón de procesos, el transporte, los vehículos con escape libre, que ahora se está planteando mejorar eso, pero es decir, hay un montón de ruidos, pero sobre todo cuando uno recibe un, digamos, eso, ¿no? Hay un ruido molesto, es el damnificado el que tiene que traccionar un proceso de denuncia, de pagar la inspección y que todavía no es seguro que eso vaya a terminar. Entonces, el tema de la normativa está mal armada, está sobre el que recibe el problema, no sobre el que lo genera. Y todavía le tenés que abrir, imagínate, tenés un boliche en frente a tu casa un fin de semana, que descansar, o como ha pasado, se tocas con normas, con entretenimiento, etcétera, que tengas que abrir la puerta de tu casa a las 3 de la mañana y todavía apagar la inspección y no es seguro todavía que la situación cambie. ¿Es así el procedimiento? Sí. Entonces, o sea, hay que mejorar de alguna forma la gestión de ese tipo de cuestiones. Eso es la experiencia de lo que traía la RETA el otro día en la conferencia, tenía que ver, no con los ruidos molestos, tenía que ver con el tema de mejora de caminería, de cosas que se rompían en plazas, arreglo de veredas, etcétera, pero sí con el manejo en tiempo real de determinadas situaciones que sean en la ciudad. Cómo la gente puede de alguna manera rápidamente denunciar la situación y cómo la administración tiene mecanismos para que la respuesta se dé en tiempo real o en tiempos cortos. Ahí en algún caso se ha implementado eso de contar con la colaboración del vecino, del ciudadano de forma más activa. No sé, pienso por ejemplo en ahora cuando el sistema este para mandar la foto cuando el contenedor desbordado, ¿no? Sí, o sea, ese tipo de experiencias más colaborativas, yo creo que en la medida que se da una respuesta rápida se genera una sinergia, creo que ahí hay un acento importante que se está tratando de trabajar bien. Claro, lo que pasa es que la situación también se ha desbordado por otro tipo de cuestiones que son ajenas al proceso del ciudadano yendo a poner la basura en el contenedor que tiene que ver con la dinámica de la gente en calle, que tiene que ver con situaciones de vandalismo, con otro tipo de movimientos que se han dado en la ciudad en los últimos años que han distorsionado un poco los términos en los que se dan basurales, por ejemplo, o esas situaciones conflictivas en áreas centrales. Bien. Para que nos dé el tiempo ahora de profundizar en el quinto eje que manejan que tiene que ver con promoción directamente de proyectos urbanos emblemáticos. Ahí yo mencionaba, por ejemplo, antes de la tanda esta idea que plantean del Cerro de Montevideo y señalan que la zona debería convertirse en un gran atractivo turístico de la ciudad dando lugar al parque del Cerro de Montevideo. Sí. Profundicemos en ese punto. Ahí ya ahora hay lugares concretos específicos que podemos imaginar a partir del documento. Tenemos, yo creo que estos documentos hay que plantear la idea también como referencias materiales en el sentido de, bueno, y qué lugares de la ciudad, y al fin y al cabo pasamos, ¿qué lugares de la ciudad realmente podemos cambiar y se pueden ver algunas transformaciones significativas en un horizonte que es al mismo tiempo discreto y ambicioso, ¿no? Que es esta idea, bueno, hace más de 100 años, en el año 1916, se expropiaron a los fraccionadores del cerro y a la industria frigorífica todo el sector de la cumbre del cerro. Se delimitó una ley posterior, se empezó en el plan director del 56, se plantea la idea de un parque, los terrenos son propiedad de la intendencia, se han hecho algunas acciones recientes con lo del parador refuncionalizándolo y, bueno, está en curso la obra, hay algunos realojos de algunos asentamientos que hay ahí en proceso, pero creemos que las condiciones que se dan ahí tienen que ser puestas como no en pensar simplemente en realojar un asentamiento o en hacer un equipamiento barrial, sino en mirar la proyección de qué implica el cerro Montevideo, está en el escudo de la ciudad, está en el escudo del país, es un emblema y tiene una potencialidad enorme desde el punto de vista turístico, el Estado lo descubrió hace 100 años, no lo estamos descubriendo ahora, desde el punto de vista paisajístico, es decir, hay una oportunidad enorme y, por ejemplo, se han dado un montón de invasiones hacia el parque desde el punto de vista de ocupaciones irregulares que, de alguna forma, a ver, delineando simplemente viene una calle que se pare de dónde termina el parque, dónde empieza el parque, dónde termina el barrio, cosas tan básicas con las que el urbanismo se maneja de toda la vida, separar lo público o lo privado con una calle, encontrar los dispositivos adecuados de inspección territorial para nuevas ocupaciones pero que en realidad están bastante estacionadas, entonces, consolidemos el lugar que hoy está libre de ocupaciones, mejoremos la infraestructura en el caso del hábitat de este precario, que se hagan los relojos que se tengan que hacer, que no son tampoco tan masivos ni alocados y propiciemos o un concurso de ideas o algún tipo de fenómeno que traccione ideas de qué hacer con ese punto de vista de calificarlo y dotarlo como un espacio de primera línea de la ciudad, o sea, es cuando hablamos de la gobernanza, ¿no? Ministerio de Defensa, Ministerio de Turismo, Gobierno Nacional, Intendencia, Municipio, todos podrían actuar generando un circuito virtuoso haciendo del cerro también un gran parque que sea el gran parque del oeste de alguna forma de la ciudad que sea un atractivo de primera línea porque el turista también quiere conocer el cerro, pero también la gente del oeste de Montevideo es necesario que tenga un espacio público de referencia, también hacíamos una propuesta como de calificar la rambla y hacer esas pocas cuadras que faltan para conectar la rambla Egipto con la rotonda de entrada al cerro, también eso también son intervenciones digamos que no son alocadas desde el punto de vista de los recursos que llevan atrás pero que cambiarían un montón si vos pensás en dejar de tener un embudo a la entrada del cerro y poder destapar el paisaje de la bahía en la entrada mismo por Carlos María Ramírez y la rotonda o pensar en tener ese gran parque digamos en la fortaleza y las zonas aledañas y que eso traccione el proceso de integración y oportunidades en el oeste yo creo que ahí hay oportunidades interesantes para la ciudad y como te digo no son la locura del estadio para el mundial es decir me parece ni como decíamos ni de los 50 kilómetros de subte son cosas abarcables con entendimiento institucional pero también con ideas motoras no requieren por ejemplo estoy pensando en las limitantes que puede haber de financiamiento porque si fuera por una propuesta una iniciativa privada quizás todavía no resulte suficientemente atractiva claro pero para lo que es un presupuesto de un gobierno departamental decís no sería significativo no y de entendimiento con el gobierno nacional con el ministerio de vivienda por ejemplo tampoco te señalo una última cosa que es un ejemplo ya que decías esto lo del nivel nacional y lo del departamental para entender como no podemos pensar que la política urbana de Montevideo solo depende de lo que haga la intendencia departamental sus competencias piensa en las grandes obras de infraestructura que ha habido en Montevideo que han movido la aguja piensa en el ferrocarril central piensa en el viaducto del puerto piensa en el impacto de la vivienda promovida piensa en el crecimiento del puerto son todos procesos que salen del nivel nacional el departamento se adaptó a eso se amortiguó y trató de manejarlo pero son iniciativas que han surgido de otros ámbitos de gobierno no han sido motores la intendencia no planificó estratégicamente la ampliación del puerto ni que el tren tenía que llegar de esa forma ni que direccionar mercado inmobiliario al área de Montevideo con estímulos que no fueran los de algún pequeño proyecto urbano es decir creo que ese es un típico ejemplo al ver las transformaciones de la ciudad que requieren ese entendimiento entre niveles de gobierno para que sean virtuosas ahí dentro de los proyectos emblemáticos proyectos urbanos emblemáticos que se mencionan bueno dijimos lo del cerro de Montevideo y ahí por ejemplo tengo un mensaje de un oyente que dice el cerro atracción turística y si pensamos primero no dejar que se derrumbe la ciudad vieja bueno tenemos también para la ciudad vieja bueno a ver este tenemos redefinir el perfil de la ciudad vieja por su decaimiento como distrito financiero claro o sea proponen consolidar un circuito patrimonial de mejor edilicia y espacios públicos sumado a nuevas actividades a ver podemos profundizar en eso hay que acelerar digamos el tema de la mejora de los estímulos que ya hay en la mejora material de las viviendas pero sobre todo hay que pensar estratégicamente la ciudad vieja que quiere ser podemos seguir haciendo peatonales o vacío digamos de punto de vista de pensar las repercusiones pero que quiere ser o sea el distrito financiero de Montevideo está en el World Trade Center se está mudando a Carrasco la ciudad vieja está quedando obsoleta en esa funcionalidad de centralidad entonces hay que pensar otros roles y tiene una oportunidad enorme bueno pensemos en esas oportunidades más turísticas pero con ese mismo argumento la Intendencia se supone que está haciendo ahora las intervenciones que está haciendo ¿no? sí en la calle Colón en Zaval claro pero yo creo que igual hace falta como una mirada estratégica por ejemplo todo lo que tiene que ver con el Borde Norte hace 20 años que la Intendencia le está buscando la vuelta a hacer un proyecto de desarrollo con privados para lo que es la zona contigua a la diagonal Fabini cerca de la terminal Río Branco o bueno las disputas que ha habido con el proceso de Neptuno también entonces no se está logrando digamos mover la aguja en un proyecto emblemático que te empiece como a mover que la ciudad tiene que tener otras dinámicas que no son ya como no lo fue en su momento pasar de ser la parte aristocrática de la ciudad a ser del distrito financiero bueno hoy tampoco sin abusar como de la patrimonialización sí pensar en ese activo pero es un activo turístico de primera línea que Montevideo tiene que presentar de su casco histórico solo para que queden consignados por lo menos los otros proyectos emblemáticos en Sánchez Constituyente está afectado por normativas departamentales hace décadas la vivienda promovida genera una sustitución de edilicia ahí donde por la vida de los hechos está digamos el ancho de la calle salve unos pocos padrones para poder tener una buena avenida que te comunique el centro con pocitos y desencadene también un buen proceso de calificación de entorno urbano porque se están ampliando veredas sin una mirada de proyectos urbanos se están haciendo el cirficio retirados hacia la acera sur por la afectación por ensanche bueno démosle potencia a eso hagamos un buen proyecto urbano con una buena calificación de arbolado de equipamiento de pensar cómo va a circular el transporte de fomentar la movilidad activa o sea hay oportunidades que se están dando ahí dentro de los proyectos urbanos emblemáticos se menciona lo que ya dijimos el ensanche de avenida Italia más tranvía para concretar el tranvía Ciudad Vieja y Pinar y también la ampliación de José Pedro Varela si eso también hace siglos del plan director del 56 o sea la caja de herramientas muchas de las propuestas motoras Montevideo hace mucho que se interpela sobre esas cosas porque no concretarlo o sea estamos hablando de que hace 70 años Montevideo se interpeló que tenía que tener una avenida transversal que fuera del ángulo de Boulevard Artigas a 8 de octubre que afectó lugares para que se pueda hacer ese ensanche y la tenemos a mitad de camino o sea y ahora bueno también otra inversión pública del nivel nacional calificando esa zona el antel arena los equipamientos del banco seguro de la jefatura es decir tenemos este proyectos como para bueno la inversión que ha hecho la interés el mercado modelo hay un espacio de oportunidad ahí también en ese lugar bueno terminemos de consolidar ese eje también arquitecto Leonardo Altman director del observatorio metropolitano del centro de estudios para el desarrollo investigador asociado del SED doctor en estudios urbanos docente investigador en urbanismo y ordenamiento territorial muchas gracias Leonardo como siempre por compartir este documento en este caso para hacernos pensar hay varios oyentes que apuntan a eso por ejemplo Gerardo dice hace casi 100 años que se celebra el centenario de la república con grandes obras que marcaron a Montevideo una lástima que para el bicentenario no se haya pensado por lo menos la planificación y ni hablar de obras emblemáticas que marquen el avance hacia un nuevo concepto de ciudad aunque esto no debería referirse solo a Montevideo cinco años podría dar aunque sea para planificar y realizar alguna obra emblemática plantea volvemos a conversar en cualquier momento ¿te parece? seguro que sí muchas gracias por la invitación gracias